¿Qué es la normalidad? Porque yo la normalidad que conocí antes de la pandemia no me dejó conforme, no me gustó. Es una normalidad, entre comillas, que genera mucha injusticia, mucha desigualdad, mucho desequilibrio. Es una... Es un orden que definitivamente no mostraba el mejor funcionamiento de las instituciones de la democracia, no nos ofrecía la mejor seguridad, no nos ofrecía la mejor justicia. Lo que podemos nosotros es tener otra normalidad. Una normalidad que nos incluya a todos. Una normalidad que nos permita hacer crecer que cada uno de nosotros pueda crecer y pueda desarrollarse. Una normalidad donde nuestros hijos tengan educación pública. Una normalidad donde nuestros abuelos tengan atención de la salud pública. Una normalidad donde los argentinos tengamos trabajo. una normalidad donde los empresarios inviertan y ganen dinero. Una normalidad donde el Estado de Derecho se respete. Una normalidad donde el Estado de Derecho se respete. Y yo insisto en este punto. Porque la democracia y el Estado de Derecho no es solamente que votemos cada tanto. Es que respetemos reglas. Que las reglas se respeten. El Estado de Derecho es todo eso. Es garantizarle al ciudadano que el que delinque va a ser apresado, va a ser procesado, va a ser juzgado, va a ser condenado. Y que una vez que cumpla su condena pueda volver a la sociedad. Y ahí nosotros debemos ayudarlo a que se reinserte como corresponde. Ahora, para que todo eso sea posible es necesario que la justicia funcione. Y que la justicia funcione quiere decir que tengamos jueces técnicamente preparados, jueces moralmente probos y una justicia rápida. Las tres cosas. Son tres condiciones para que el Estado de Derecho funcione. Yo sigo esperando que la Cámara de Diputados se digne a tratar la reforma que he propuesto para la Justicia Federal. Que solo busca eso. Y acá en la provincia de Buenos Aires lo que busca es que tengamos herramientas para juzgar el crimen organizado rápidamente. Eso es lo que busca. No busca que yo ponga jueces amigos ni los traslade de un lugar a otro ni los ponga como subrogantes del juzgado que me conviene. Busca que tengamos jueces dignos, éticos, moralmente irreprochables, técnicamente preparados para que la ciudadanía tenga la justicia que se merece. Por lo tanto, celebro. Gracias, Jorge. Porque este es un enorme esfuerzo para que los jueces tengan un lugar digno donde trabajar, para que los que sean juzgados tengan un lugar digno donde ser juzgados, para que los que tienen que cumplir una pena tengan jueces de ejecución penal que controlen que esas penas sean cumplidas adecuadamente. Y esto lo vamos a hacer entre todos y todas. Gracias.